¡Devuélvemelas, Christopher! No hasta que dejes de golpear mi pared, tonta. Oigan, ¿qué creen que hace? ¿Ni siquiera un abrazo? ¡Papá! ¡Papá! ¡Nos extrañé mucho! ¿Qué nos trajiste, Robert? Bien, esto es para ti. Gracias. ¿Te olvidaste de mí? Nunca me olvido de ti. Es hermoso. ¡Atrápala! ¡A mí, a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Papá! ¿Estás bien? Ojalá nunca tuvieras que viajar por trabajo. No lo hagas más, ¿eh? Odio aguardar la fiesta, pero la cena está lista. Hice tu favorito, pastel de manzana. Corín, no debiste hacerlo. No lo hizo. Olvidaste quitarle la etiqueta. Katy, nunca se te escapa nada, ¿no? Sí, mamá. ¿Qué sucede? Es decir, usas un vestido nuevo y perfume. Bien. La esposa de un vicepresidente no puede usar cosas viejas. Y mira... Iba a esperar hasta que fuera 100% oficial, pero... me ascendieron. Y ahora soy el jefe de ventas de toda la costa este. ¡Es grandioso! Gracias. Lo ascendieron, es muy lindo. Listo. Ajá. Fue por eso. Lásame el balón. No hay nadie aquí. Katy. Oye. Es una gran oportunidad para mí. Para todos. Sé lo que va a suceder. Estarás fuera todo el tiempo. Mamá estará ocupada con los gemelos. Christopher actuará como el hombre de la casa. Me olvidarán por completo. Oye, te digo un secreto. Compré esto en mi último viaje. Y costó más de lo que debí gastar, pero... desde que lo vi, supe que... era para ti. Y cuando viaje, necesito que seas fuerte. ¿Lo harás por mí? 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 ¡Gracias!